¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Chronic Style presentándoos vuestro Broski Mike. Un nuevo vídeo. Y familia, en el vídeo de hoy, que yo ya sé lo mucho que os gustan las Air Force One y todas las actualizaciones que Nike va sacando, pues os traigo una nueva actualización, así que Nike está que no para y he de deciros que me ha sorprendido mucho esta Air Force One. Estoy seguro que os van a gustar y además que son mucho más cómodas que las originales. Eso sí, las originales, las clásicas, las triple white low o también las todas negras que se han puesto tan de moda últimamente, pues son difíciles de reemplazar, son un clásico, quedan muy bien, pero deciros que para este verano esta es una gran opción. Antes de empezar mostrándoos la zapa de hoy, recordaros familia que si sois nuevos en el canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros que subimos vídeos constantemente, sneaker reviews como el que vamos a ver hoy, noticias, consejos, todo eso y mucho más aquí en el canal de Chronic Style. Y también no os olvidéis de seguirme por Instagram, que por ahí voy avisando cuando sacamos nuevo vídeo y voy subiendo mucho más contenido. Y ya dicho todo esto, pasemos ya a por las tapas de hoy. Hoy os traigo familia las Nike Air Force One React. En el canal ya os había presentado hace un tiempo las primeras Air Force One React. Es un diseño totalmente diferente al que vamos a ver hoy. Por ahí estaréis viendo imágenes, es algo que también vamos a comentar aquí. Pero en este lanzamiento, como podéis ver, tenemos caja clásica en color gris Nike Air Force One. Y en cuanto al nombre oficial Air Force One React, el colorway White White Photo Blue. Pasamos ya a abrir la cajita y lo primero, el papelito. ¡Pam! Familia, las Nike Air Force One React de este 2022. Como os he dicho, un diseño totalmente diferente a las primeras Air Force One React. Esta vez parece que tengamos media Air Force One, así estilo clásico. Y en el otro lado de la zapatilla, pues un diseño diferente. Ahora pasaremos a comentarlo. Y lo primero que podemos ver en la zona del upper, como os he dicho, la parte delantera la encontraremos en una piel sintética, color blanco. Tenemos un sush bordado por aquí en el lateral. Algo muy curioso es que la zona del toe se parece mucho al toe clásico de la Air Force One. Pero como podéis ver, tenemos las costuras. Bueno, toda esta zona lateral del toe, pues estaba por encima. Y esta zona de aquí quedaba por debajo. Pero esta vez tenemos esta zona, como podéis ver, cosida por encima. Como os he dicho, intentan mantener la forma, pero también le dan pequeños cambios para que se vea la diferencia de modelos. Aún así, también encontraremos los agujeros clásicos. También han añadido toda esta zona aquí bordada. Podéis fijaros en color blanco. Todos los agujeros de los laces, pues también se mantienen en piel sintética con algún que otro detalle. Como por ejemplo, estos toques en naranja. Y la lengüeta también tiene alguna que otra diferencia con la Air Force One clásica. Le han dado este toque acolchado. Y si pasamos a la zona trasera, podéis ver que aquí sí que hay diferencia con la Air Force clásica. Encontramos esta película ya tan famosa que vemos en diferentes modelos nuevos de Nike. Y como he hecho por partes, pues encontramos en la zona interior, pues este acolchado en color azul. Aquí podéis echarle un vistazo a la zona trasera. Tenemos también el Nike Swoosh y también un pull-top. Y si pasamos a la suela, vais a ver lo interesante que es esta suela. Como he dicho, es una Air Force One React. En la pasada Air Force One React decidieron la idea de poner una plantilla toda de React. Y eso hacía que la zapatilla, cuando sacabas la plantilla, pues se quedara prácticamente vacía. Esto, la zona de la suela era súper fina, un plástico muy fino. Esta vez por fin han incorporado a la suela realmente el React. Y lo podemos ver por la zona interior de la zapatilla. Que por cierto, no encontraremos Swoosh en esta zona. Como os he dicho, en ciertas partes de la suela se dejará ver el React, que en este colorway, pues nos viene en color azul. Aquí podéis ver también la base. Nos viene la mitad en blanco. Deja ver ciertas zonas en React. Y la zona del talón nos viene en este bonito plástico translúcido. Aquí podéis ver, voy sacando el papel y nos viene esta vez, pues, una plantilla normal y corriente. Que yo creo que esto es muy útil, ya que hubo algún que otro problema con el tema de la plantilla toda de React. Ya que hay mucha gente que utiliza plantillas. Y normalmente está acostumbrada a sacar la plantilla y tiene ciertas manías. Y yo mismo me he encontrado con situaciones en que la gente sacaba la pedazo plantilla de React de la primera versión. Y ponía su plantilla y tenía un gran espacio en las zapatillas. Así que me parece que Nike ha hecho una buena actualización esta vez de sus Air Force One React. Un detalle más que no estaba comentando. Pues encontraremos un efecto doble Swoosh en el lateral de la zapatilla. Y como os había dicho, en la zona interna no encontraremos Swoosh. Y bueno, familia, en cuanto a tema de tallaje. Los que ya sois bastante fans de Air Force One, ya sabéis que la Air Force One clásica normalmente calza bastante grande. Yo llego a bajar hasta una talla de mi talla habitual para calzar Air Force One. En la Air Force One clásica tengo que utilizar un 41, si no se me sale el talón al caminar. Y por eso también escogí un 41 con esta versión. Pero me va bastante apretada. Así que esta vez, para esta versión, os aconsejo que vayáis original a la talla que soléis utilizar. Y en cuanto a precio, 129,99€. Que sepáis que os estaré dejando el link aquí debajo en la descripción para que podáis comprarlo directamente en la web de Nike. De momento para hombre han salido dos colores. Este colorway que también ya ha triunfado muchísimo y quedan pocas tallas. Así que apresuraros que estoy seguro que aún podéis encontrar vuestra talla, muchos de vosotros. Y también hay otro color que ya no soy muy fan, que es una versión en negro con otros colores. Y bueno familia, en mi opinión es una gran opción para verano. Es una zapatilla mucho más ligera que la versión clásica. Eso está claro. Y mucho más flexible. Y por supuesto, pues mucho más cómoda. Ya me dejaréis en los comentarios con qué os quedáis. Con la versión clásica o la versión React de este 2022. Poco más que decir familia. Recordad que tenéis muchos más vídeos como este, sneaker reviews, noticias. Un vídeo tutorial también de cómo atar vuestras Air Force One con estilo. Todo eso os lo estaré dejando por aquí arriba. No os olvidéis también de seguirme por Instagram y TikTok. A continuación el on-fit de estas bellezas. Nos vemos en el próximo vídeo familia. Peace. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí